En este momento va a iniciar el intercambio con la prensa nacional e internacional que se encuentra acá en este punto de votación para dar cobertura de lo que es este simulacro electoral. Escuchemos. Buenas tardes, feliz domingo para todo nuestro pueblo bueno, nuestro pueblo digno, nuestro pueblo valiente. No se cansará esta generación de venezolanas y venezolanos, pero sobre todo no se cansará la generación de nuestras hijas, de nuestros hijos y nuestras nietas y nuestros nietos de agradecerle a este pueblo que defendió con valentía, con heroísmo, nuestra independencia, nuestra soberanía y sobre todo nuestro derecho a la paz, nuestro derecho a la independencia y nuestro derecho a ejercer en democracia todos los postulados que están establecidos en nuestra Constitución. Y hoy estamos precisamente en un acto de afinamiento del proceso democrático que viviremos las venezolanas y los venezolanos el próximo 21 de noviembre. Quisimos venir para constatar nuevamente una realidad que estalla a los ojos del mundo entero desde hace algún tiempo y es que más allá de falsas modestias, no creo que exista en este planeta un sistema electoral con la fiabilidad, la rapidez, la seguridad y la transparencia que el sistema electoral venezolano. Un ejemplo palpable fue esa ocasión en que esos heraldos negros de la violencia esos que preferirían ver a Venezuela sumida en la oscuridad, en la destrucción, en la muerte quemaron las máquinas de votación tratando de impedir que se realizaran los comicios parlamentarios del pasado 6 de diciembre del año 2020 y ha ocurrido exactamente lo contrario. Realmente son mucho más eficientes, rápidas, de mucha más capacidad para atender al votante las nuevas máquinas de votación que el Consejo Nacional Electoral adquirió para que la fiesta democrática pudiera ser instalada. Busquen un sistema electoral en este planeta que garantice con tal transparencia el voto de cada venezolana, el voto de cada venezolano. Aquí no hay manos que se puedan meter y cambiar un resultado, la voz del pueblo ser traicionada de esa manera. Es imposible. Ya nosotros superamos aquel triste expediente del actamata voto de los adecos y los copellanos de la Cuarta República. Y a veces vemos, sobre todo, las más jóvenes y los más jóvenes. Hoy estoy, afortunadamente, acompañado por algunas diputadas, algunos diputados y, sobre todo, representantes, junto conmigo, compañeros de trabajo en la mesa de diálogo que se instaló en México con los sectores de la derecha venezolana. Y a veces vemos con sorpresa situaciones que ocurren en elecciones en otras partes del mundo, violencia, dificultad para emitir resultados, resultados que son cambiados, boletas electorales que son desaparecidas, actas que son forjadas. Eso no pasa en Venezuela. Porque Venezuela tiene un sistema electoral que puede dar ejemplo al mundo entero de cómo se hacen unas elecciones suficientemente transparentes. Esta vez volvimos a constatar lo que ya sabíamos, con muchísima rapidez, con la experticia, con la pericia, con el perfeccionamiento que ha venido adquiriendo con el paso del tiempo nuestras funcionarias y funcionarias del Consejo Nacional Electoral a quien felicito. Felicito a los cientos de miles de efectivos de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se despliegan por todo el territorio nacional para garantizar la paz de la República y para garantizar que usted, señora, que usted, señor, pueda emitir su voto por el candidato que prefiera. Hoy también estamos probando nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, nuestros partidos aliados agrupados en el gran polo patriótico Simón Bolívar, estamos probando nuestra muy acerada maquinaria electoral. Y debo decir que le roncan los motores, que son ocho cilindros. Y se nota que también nosotros, con el correr del tiempo, hemos venido sumando más y más experticia en el proceso del desarrollo y el despliegue de nuestra maquinaria electoral. Así que ningún tipo de voz plañidera ni de intención de injerencia socave o tiña para este proceso electoral que se vislumbra como muy luminoso. Elegiremos las venezolanas y los venezolanos, como siempre hacemos, a nuestros 335 alcaldes y alcaldesas, a nuestras 23 gobernadoras y gobernadores, elegiremos a nuestros diputados del Consejo Legislativo en los 23 estados, elegiremos concejales, listas y nominales en los 335 municipios. Y esto es un asunto solo entre venezolanas y entre venezolanos. Aquí no se mete nadie, nadie. Los milones son de palo en este proceso electoral que las venezolanas y los venezolanos nos hemos dado por la vía de la defensa de la paz, por la vía de la defensa de la democracia y por la vía de la defensa de nuestra Constitución. Con mucho gusto contestaré algunas preguntas. Entiendo que Liz Flores, nuestra querida periodista de la emisora Benevisión, quiere hacer una pregunta. Adelante, Liz. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los presentes. En principio quisiera conocer cuál es la evaluación que hace usted de esta jornada, de lo que es un simulacro en cuanto a la participación de los ciudadanos que ha podido observar en las calles de Caracas. Eso por un lado. Por el otro, hace breves momentos, el presidente de la Comisión de Expertos Electorales de Latinoamérica dejó claro que la comisión de observación no son jueces y no pueden actuar como árbitros, que solamente vienen a acompañar el proceso y después emitir su informe. Quisiera que me diera su opinión sobre esta posición y también sobre la posición emitida por el alto representante para asuntos exteriores de la comunidad europea, quien ha planteado la posibilidad de deslegitimar o legitimar a través de un informe el proceso electoral que se avecina el próximo 21 de noviembre. Correcto. Bueno, hay un hecho que es incontrastable. Hay un hecho que no puede ser eludido por nadie, ni siquiera por aquellos que montan esos laboratorios de odio contra Venezuela, contra nuestra forma de vivir, contra nuestra forma de ser, contra nuestro territorio, contra nuestro gentilicio. Ni siquiera ellos pueden soslayarse al hecho absolutamente cierto de que a las venezolanas y a los venezolanos nos gusta votar, nos gusta ir ante la máquina de votación y escoger a nuestras alcaldesas, escoger a nuestros gobernadores, escoger a nuestro presidente, escoger a nuestras diputadas y a nuestros diputados. Aquellos que doblaron la cerviz, que se arrodillaron y cuando el imperio les dijo, ustedes no pueden participar en elecciones, dijeron, yes sir, están dándose cuenta ahora del grave error que cometieron. De hecho, a la chita callando, están participando todos en este evento electoral con el mismo Consejo Nacional Electoral, con el mismo sistema electoral, con las mismas máquinas de votación, con los mismos testigos, con la misma Fuerza Armada Nacional Bolivariana, resguardando los centros de votación y con el mismo presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Es la realidad. La realidad tiene un peso demasiado grande, Liz. La realidad, lo contrario a la realidad, es la psicosis, creerse algo que no existe. Es absolutamente cierto que a los venezolanos nos gusta votar. Y también es absolutamente cierto que aquellos que recibieron la orden de sembrar violencia, caos, de quemar cosas, de quemar gente viva, ahora se han dado cuenta del grave error que cometieron y están regresando. De una manera, quizá, no todo lo entusiasta que esperaríamos los demócratas venezolanos, pero bueno, han venido regresando al redil electoral y a lo que le hemos dicho y a lo que le ha dicho el presidente Maduro una y otra y otra y otra vez. Dentro de la constitución todo, fuera de la constitución nada, toda solución a cualquier controversia que haya en Venezuela pasa por mecanismos constitucionales, democráticos, pacíficos y electorales. Es así. Nosotros, por supuesto, que suscribimos, no solamente que es una opinión del experto del Centro de Estudios Electorales Latinoamericanos, es una realidad de todas las misiones de acompañamiento, observación, veeduría electoral que hay en el mundo entero. Ninguna misión de observación puede inmiscuirse en los asuntos internos de un país. Eso violenta el primer artículo, el primer párrafo, la primera línea del acuerdo que este tal señor Borrell firmó con el Consejo Nacional Electoral. Fue una violación flagrante del convenio que firmó el Consejo Nacional Electoral donde se suscribe de manera taxativa que debe respetarse la soberanía de las venezolanas y de los venezolanos. Si él tiene rollos políticos allá a lo interno de la Unión Europea, ese es su problema. Como dirían los mexicanos, el señor Borrell la regó. Como hemos estado yendo a México frecuentemente, tenemos algunas frases que en este momento le dedicamos al señor Borrell. La regó, señor Borrell, la regó. Porque no solamente violó el convenio, sino que téngalo perfectamente claro. Así, no. Si es así, mejor no venga. Si vienen a cumplir con los estándares de observación electoral establecidos por la Organización de Naciones Unidas, bienvenido. Nuestros brazos están abiertos. Si vienen a violentar los estándares de Naciones Unidas, si vienen a violentar el mismo convenio que ellos firmaron, mejor no vengan. Porque nosotros eso no lo vamos a aceptar. Nosotros queremos que cumplan con lo que firmaron. Nosotros somos gente de palabra. Nosotros firmamos un convenio, me refiero al Poder Electoral, tiene que ser cumplido por las partes. Ellos vienen a cumplir una misión de veeduría electoral establecida con estándares de la Organización de Naciones Unidas. Tienen que ceñirse de manera estricta a eso. Siguiente pregunta. Buenas tardes, presidente. Yo quería específicamente preguntarle. ¿Cómo estás? Sobre sus impresiones con respecto a recientes declaraciones de algunos sectores opositores, algunos de ellos que no están en el país, por supuesto, que han asegurado que este proceso no se le puede tildar de democrático, pese a que algunos de los dirigentes de esta misma torla política han decidido participar en el proceso electoral. Y por otro lado, si desde el partido manejan quizás un índice de incidencias que se hayan presentado durante este primer simulacro. Bueno, gracias. Sí, empiezo por tu segunda pregunta. Cero. Cero. Algunos escarceos entre distintos sectores de oposición, algunos centros de votación que forman parte del entusiasmo caribe de las elecciones en Venezuela, pero son algunos gritos, algunos señalamientos que se hacen entre partidos de las toldas opositoras, y realmente no hemos notado mayor situación. Y seguramente transcurrirán las elecciones el 21 de noviembre como acostumbran transcurrir en nuestra amada patria venezolana. En paz, como la fiesta democrática que es, admirado por la experticia del Consejo Nacional Electoral. Ahora, esto que usted me pregunta, yo tendría que decirte que yo no me meto en merienda de blancos, en primer lugar. Ellos son blancos y se entienden. Y yo creo que eso hay que preguntárselo a Henry Ramos Aluc, Manuel Rosales, Enrique Capriles Radonsky, Luis Florido, Raúl Yusef, Freddy Superlano, Tomás Guanipa, Carlos Ocariz, el señor Esteus Categui, Alfredo Guevara, el gobernador de Enzoati, que no me acuerdo cómo se llama ni me quiero acordar. Alfredito Díaz. A todos ellos tienen que preguntárselo, porque todos ellos forman parte de la tal llamada MUT, de la tal llamada PU, así se autodenomina una así llamada plataforma unitaria, y todos ellos están participando en las elecciones. Yo tengo frente a mí, en México, al representante de Guaidó, que se llama Gerardo Blay, y al lado de Gerardo Blay se sienta el señor Tomás Guanipa, candidato por la ultraderecha a la alcaldía de Caracas. El señor Freddy Superlano se fue para Cúcuta, ¿te acuerdas, Cúcuta? ¿Te acuerdas aquel episodio terrible con meretrices y dinero y drogas? Allá en Cúcuta, el día que pensaban que nos tumbaban, ahora es candidato en Marina, y él decía que César Usurpación y todas esas cosas que deben estar tiradas por ahí en algún albañal, esos folletos de César Usurpación, etc. Y así, con cualquiera de ellos, tienes que hablar con Ramón Jalú y preguntarle qué opina usted, señor Ramón Jalú, de lo que está diciendo tal o cual persona. Preguntarle a Manuel Rosales, candidato por la derecha a la gobernación del Zulia. Y decirle, mire, qué opina usted, señor Manuel Rosales, de que tal o cual persona está diciendo tal cosa. Y así, puedes ir con cada uno de los 65.000 candidatos que inscribió a la oposición a estas elecciones de alcaldes, alcaldesas, gobernadores y gobernadoras. Más de 65.000 inscribieron ellos. Todos quieren ser concejales, todos quieren ser diputados, todos quieren ser alcaldes y alcaldesas y gobernadores y gobernadoras. Ahora, no quisieran que le hicieran esa pregunta, porque eso es algo que les corresponde a ellos decidir. Y la gran realidad es que le estalló en la cara la determinación del pueblo de Venezuela de ser libre y de ser independiente y de, sobre todo, defender la paz de la República. Por eso estamos aquí, por eso estamos aquí también, por eso ellos son candidatos. Si sus planes hubieran tenido éxito, no podrían ser, Manuel Rosales, candidatos a la gobernación de Zulia ni Tomás Guanipa, que desde Colombia bastantes planes urdíos contra Venezuela. No podría ser candidato a la alcaldía de Caracas, estaría Venezuela sumida en el caos, en la violencia, en el dolor. Gracias a Dios eso nunca ocurrió. Gracias. Última, ¿no? Buenas tardes, presidente. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. A pesar que el diálogo que actualmente adelanta el gobierno venezolano con las oposiciones del país en México ha recibido algunas críticas de los sectores más radicales, más extremistas de la política venezolana, podemos ver hechos como el del día de hoy, el simulacro electoral, las mega elecciones, todo lo que está transcurriendo en nuestro país, que es precisamente producto del diálogo que nunca ha terminado, que siempre ha estado activo, no solamente con estos sectores, sino con los sectores de oposición y gobierno que actualmente están activados en la Asamblea Nacional. La importancia del diálogo, ya cuando estamos cerca de una nueva ronda de negociaciones, sus consideraciones sobre precisamente la garantía de la paz y la garantía de que Venezuela sigue transcurriendo toda su dinámica política, social, económica, y que el diálogo es súper importante para lograr concretar estos espacios. Mire, de manera terca, el presidente Maduro ha insistido una y otra y otra y otra vez en señalarles a estos sectores de la derecha que se han salido del carril democrático y que se han ido hacia la aventura que les impuso Donald Trump, hacia la aventura que le impuso Marcos Rubio, hacia la aventura que le impuso John Bolton, Clavier Carón, etcétera, que le dijeron, a Maduro lo tumbamos en un mes, a Venezuela la vamos a invadir, ustedes basta que se vayan desde Cúcuta y se traigan unos camiones cargados de Miguelito y cargados de bomba Molotov, que no tengan duda de que esa va a ser la consecuencia. Todos ellos, todos ellos doblaron la cervix, doblaron la cabeza y se arrodillaron frente a esas órdenes. Muy, muy pocos se atrevieron a decir, bueno, pero al menos que se resguarde la soberanía de la República, el territorio de la República. No, 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 todos, en una borrachera de violencia, en una borrachera de odio, empezaron a clamar que Venezuela fuera sancionada, que Venezuela fuera bloqueada, que a Venezuela no llegaran alimentos, que no llegaran medicamentos, todo eso lo dijeron. Hay centenares, por no decir miles, de declaraciones de todos ellos. Algunos son candidatos ahora, pero lo declararon en su momento, desde Cúcuta, desde Washington, desde Miami. Lo declararon en su momento. Todos ellos, no se quedó ninguno que dijera que tuviera un cierto pudor. Cuando una señora representante de Guaidó dijo, hay que entregar la Guayana a Sequiva, todos ellos dijeron, hay que entregar la Guayana a Sequiva. Cuando intentaron entrar por Colombia en una acción violenta de violación de nuestro territorio, todos ellos estuvieron de acuerdo con eso. Cuando el señor Guaidó firmó el contrato más vil que haya conocido la historia de, no sé cómo se llama ese derecho, será administrativo, derechos de contratos, el más vil que haya conocido la historia de la humanidad, es como que Nerón haya firmado un papel que diga, por medio de la presente, decreto que hay que quemar la ciudad de Roma. Ni siquiera un decreto de Nerón sería tan grave como eso que firmó Guaidó, que había que matar al presidente, a la primera dama, al ministro de la defensa, etc. Un baremo, cuesta tanto, cada una de las gente que vaya matando en Venezuela. Una impunidad completa hacia los mercenarios que estuvieran aquí. Y nadie se atrevió a salir a decir, mire, creo que se nos fue la mano. Cuando invadieron, cuando hubo una incursión armada contra las costas de Venezuela, en mayo del año 2020, a ninguno de ellos se le ocurrió decir, mira, creo que no está tan bien, creo que no es bueno que hayamos metido tropas mercenarias y tropas paramilitares, además financiadas por el narcotráfico colombiano, en las costas de Venezuela. Ahorita, ¿qué tienen? La resaca. Toda borrachera genera resaca. Ahorita están con la juma de ayer, como decía la canción de Henry Fiol. Y esa resaca, la consecuencia directa de esa resaca, es que, bueno, lo que tantas veces le dijo el presidente Maduro, no les ha quedado más remedio que reconocer que era correcto, que era cierto. Vamos a esas elecciones del 21 de noviembre y el que ganó, ganó. Gloria al ven... Gloria a honor al vencido y gloria al vencedor. Eso es lo que esperamos. Y eso es lo que esperan todas las venezolanas y todos los venezolanos. Unas elecciones, por la transparencia que caracteriza al Consejo Nacional Electoral, y un proceso de encuentro, un nuevo proceso de encuentro entre venezolanas y venezolanos. Usted tiene razón. Todos estos procesos de diálogo, la terquedad del presidente Maduro, la fuerza con que hemos sostenido que se defienda todo proceso de diálogo desde la Constitución, ha generado que se eligiera esta Asamblea Nacional, un nuevo Consejo Nacional Electoral, y que se haya convocado este proceso electoral con la participación de casi el 100% de todos los sectores de la oposición venezolana. Muchas gracias. Bien, este fue el acto de votación del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que en este momento sale de este centro electoral. Recordemos que estamos en el centro padre en Mendoza. Él estuvo acompañado de parte de la delegación venezolana ante el proceso de negociación y diálogo que actualmente vive en nuestro país, el gobierno nacional con las diferentes oposiciones en México, además de otros diputados y autoridades del Distrito Capital. Nosotros, por supuesto, con esta información vamos a retornar con ustedes cuando se suscite en este centro electoral algún otro hecho que atienda a la opinión pública, a la atención del pueblo venezolano. Estaremos retornando, haciendo un nuevo contacto. Por lo pronto devolvemos el pase con ustedes, compañeros. Adelante.